Taylor Swift gana su Grammy número 13 y anuncia nuevo disco ¿Falta algo más? Sí, güey, se ganó su Grammy número 14 la misma noche El Grammy número 13 se lo ganó por mejor álbum de pop vocal Y ahí aprovechó así y dijo Es mi Grammy número 13, es mi número a la buena suerte Ahí les va algo que les tenía guardado desde hace un par de años Se viene el nuevo disco, el nuevo disco se llama Eh, The Torted Po... Se me fue la voz The Torted Poets Department Este es el nombre del nuevo disco Y por aquí les va a aparecer la portada del nuevo disco también Todo eso nos lo dijo ahí en la premiación Cuando ganó su Grammy número 13 Cuando pasa tras bambalinas Sube la portada del disco, el nombre del disco Y la fecha de lanzamiento que va a ser el próximo 19 de abril Y no conforme con eso Güey, ese disco va a traer dos colaboraciones brutales Trae a Post Malone y a Florence and the Machine ¿Saben lo que va a ser ese disco? Va a ser una brutalidad Se viene el disco del año Después de ganar su Grammy número 13 Pasan unos cuantos premios más ¿Y quién va a ser el ganador del álbum del año? Y claro, tenía que ser Taylor Swift con su álbum Midnight Con eso se gana su Grammy número 14 Y gana el álbum del año Creo que, si no me equivoco Creo que dijeron que Taylor Swift es la artista con más Grammys ganados por álbum del año Güey, qué puta locura Porque la neta, la contienda estaba dura No me acuerdo bien quiénes eran los otros Pero ahorita les digo Si se abre aquí rápido Ahorita les digo quiénes eran los otros Dos semanas después O sea, topen Era Taylor Swift con Midnight Era Lana el Rey Era Olivia Rodrigo Era Sisa Que Sisa ganó a Mejor Álbum de R&B Era Phoebe Bright Era John Batiste Y Miley Cyrus con Endless Summer Vacation O sea, el nuevo disco de Miley Cyrus Que está increíble también Creo que estaba el tiro entre Sisa, Miley y Taylor Creo que ahí estaba el tiro Y pues obviamente se lo tenía que llevar Taylor con... Creo que por todo lo que ha pasado este año El tour que trae gigantesco El haber estado en cine Y aparte Midnight es un discazo Entonces tenía que ser A huevo a huevo tenía que ser Taylor Entonces la misma noche Gana su Grammy número 13 Anuncia que viene el nuevo disco Que sale el 19 de abril Que trae dos colaboraciones brutales Y gana a Mejor Álbum del Año Algo más No se puede No se puede Y te vale No se puede No se puede No se puede